Y el Senado de la República aprobó este viernes en una sesión extraordinaria la iniciativa que amplía el periodo de exenciones fiscales contemplado en la ley 28-01 que crea una zona especial de desarrollo fronterizo. La senadora Farideh Raful solicitó al Pleno Senatorial que la pieza sea incluida en la orden del día y liberada de trámites. La pieza fue aprobada a unanimidad por los 28 senadores presentes. Esta iniciativa legislativa vuelve a la Cámara de Diputados que deberá conocer el proyecto original como fue sancionado y presentado por los senadores antes del 1 de febrero del 2021.